¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Jesús, hoy tu nombre decidiré, Jesús, Jesús, hoy tu nombre alabaré, Jesús, Jesús. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Qué gusto verlos a todos, Dios los bendiga muchísimo. Te voy a pedir un favor más, te podrás poner de pie tantito, ahí un ratito y un momento. Podrás voltear con el que está ahí atrás de ti y le das un abrazo ahí bien fuerte, por favor. Por ahí dale un abrazo. Se me hace que necesita un abrazo el que está ahí atrás de ti. Dale un abrazo. Aunque no te lo pida, tú dáselo y bendícelo. Dile qué gusto que estás aquí. Dios te bendiga muchísimo. Qué alegría, qué gusto. Algunos como que están esperando nada más eso para hacer chorcha, luego, luego, no y todo. Pero bueno, puedes tomar tu lugar, si me haces favor. Por favor, pues qué gusto nos da verlos a todos. Ya otra vez está aterrizando la gente que andaba de vacaciones. Este, ya los echamos de menos a muchos de ustedes y hay algunos que están aquí que hacía tiempo que no veíamos. Nos da mucho, como Albita por ahí está, nos da mucho gusto verla por acá. Y pues de veras, qué bendición. Les iba a decir algunas cosas. Tenemos aquí recién casados y bueno, unos que otros que se van a casar y bueno. Total que estamos muy contentos, gracias a Dios. Y este, algunas cosas que les iba a recomendar es, yo no sé cuántas personas aquí no se han bautizado. Digo, los bautizaron cuando estaban chiquitos. Pero, ¿cuántos se acuerdan de cuando se bautizaron cuando estaban chiquitos? En cambio, yo no logro, no se me va a olvidar nunca como hace 32 años, un agosto, un día de agosto de hace 32 años, me bauticé, verdad, allá en Cuernavaca. Allá vivíamos nosotros en México y allá nos bautizamos Mireia y yo, nos bautizamos juntos. No se me va a olvidar jamás. Había un joven que estaba ahí cantando alabanzas alrededor de la alberca, donde nos bautizamos. Se llama Marco Barrientos y era un chiquito, un jovencito. Verdad, ahora son, pues ya, creo que ya me anda alcanzando en edad incluso. Pero, de veras, pues no se me va a olvidar jamás. Entonces, es algo muy trascendente en la vida de los cristianos, el bautismo en agua. Entonces, pues los animamos, los invitamos. Es una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. Es un mandato del Señor Jesús que dijo, vayan y bautícense el que creyere y fuere bautizado. Verdad, o sea, puso estas dos condiciones. Entonces, pues es importante que tomes en cuenta esto. También te quiero decir que el próximo jueves, ¿cuántas personas están aquí en ramas? Asisten a una rama en la semana, pueden levantar su mano. Mantén tu mano levantada y si hay alguien que no esté, que no esté levantando la mano, dile, ándate por las ramas. Ándate por las ramas, o sea, asiste a una rama, ¿verdad? Reúnete en la semana en una rama. Hay una cerca de tu casa, hay una en la que hay amigos, hay conocidos. Entonces, acércate a una rama por ahí porque te conviene. Es como una familia pequeña en donde te alimentas tú sanamente entre semana. ¿Cuántos comen tres veces al día? Este, ¿verdad? Entonces, o dos por lo menos, ¿verdad? Hay unos cinco, cinco o seis, ¿verdad? O sea, este, o más. Pero imagínate nada más, así alimentamos nuestro cuerpo físico. ¿Cómo no vamos a alimentar nuestro cuerpo, nuestra condición espiritual o nuestra parte espiritual? Por lo menos, digo, si no más los domingos y eso, si no andamos de vacaciones, ¿verdad? O no salió alguna otra cosa. Entonces, es simple. No, no, pero no estoy lanzando pedradas. Nada más estoy ahí haciendo algunas recomendaciones. Qué bueno. Entonces, bueno, todo esto iba porque el próximo jueves tenemos nuestra fiesta de la cosecha. La que la tuvimos aquí el domingo pasado en cuanto a la cuestión, la parte de la entrega de reconocimientos y la oración por los egresados del discipulado de la quinceava generación, la bienvenida a los discípulos de la decisiva generación, que por cierto está abierta. Nos hacen falta todavía algunos. Si tú tienes en tu corazón el participar, el ser, el tomar este discipulado que dura nueve meses, una vez a la semana, hora y media, usualmente los viernes en la noche, pues, entonces, te animamos mucho, ¿verdad? A que te inscribas, pero, o que preguntes, ¿verdad? Te informes de esto. Pero el próximo jueves vamos a tener la convivencia, vamos a tener aquí la cena. Entonces, vamos a venir todas las ramas, vamos a traer cualquier cosa, una torta, tortas o lo que cada rama decida, y nos vamos a reunir aquí el próximo jueves, que es jueves, es catorce, jueves catorce a las siete de la noche, y va a durar una hora y media, a las ocho y media vamos a salir. Entonces, los invitamos a todos, si tú no estás en una rama, pero quieres participar en una y quieres que te invitemos a cenar, pues, vente para acá, vamos a traer las ramas, vamos a traer lo suficiente para nosotros y para compartir con otros. Entonces, estás invitado. Y la última cosa que quiero decir es, así como algunas veces te recomendamos que no vayas a ver tal o cual película, pues, ahora te recomendamos que vayas a ver un par de películas. En estos días van a estar llegando, van a estar viniendo películas que vale la pena ver, como dos que están ahorita en la cartelera. Una se llama Milagros en el Cielo. ¿Cuántos la vieron ya? Está muy a todo dar. Y hay otra que se llama La Resurrección de Cristo, que debió de haberse exhibido por ahí en la Semana Santa, pero llegó aquí un poco atrasada, pero vale mucho la pena. ¿Cuántos vieron esta última? Bueno, pues, se las recomendamos. Entonces, les animamos mucho a que asistan, a que vayan y ahora sí que se vayan al cine. Vale la pena ver estas películas. Muy bien, pues, yo quiero, estamos en esta serie que se llama Sin Límites, ¿verdad? Y hemos estado revisando esta serie estos días. Hemos estado aprendiendo muchas cosas y poniendo en práctica otras. Yo no sé a los que han estado aquí escuchando esto, pero a mí me ha servido mucho. Yo estoy ahí. Y cada vez que me encuentro en la parte de la condición mental mía, en la condición del corazón o de adentro, en donde estoy trabajando en el 10% de la mente natural, me propongo, ¿verdad? Y me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Necesitas caminar en el 90% en la mente espiritual. Esto, les voy a dar un poquito de antecedentes. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén y comieron del fruto prohibido, pues, todo el plan de Dios para el hombre, aparentemente se arruinó. Aparentemente, les había hecho a su imagen el Señor, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Esto incluía la mente de Dios. ¿Verdad? Esto incluía la mente de Dios. O sea, exactamente así como Dios pensaba, así pensaba el hombre. De hecho, imagínense, Adán y Eva tomaban el cafecito todas las tardes con pan, me imagino yo, con conchas, así de esas bien ricas, de esas grandotas, así. Este, se lo tomaban todas las tardes y, pues, imagínate la capacidad mental de Adán para estar platicando de cosas con Dios. Entonces, por otra parte, pues, no había contaminación, no había muerte. Entonces, las neuronas no se degradaban, no se deterioraban, ¿verdad? No comían carne, eran vegetarianos. O sea, no había contaminación. Imagínate nada más la capacidad mental de Adán. Pero todo eso se arruinó cuando vino la desobediencia. Ellos se fueron a... Vaya, Eva fue tentada primero y cayó y luego le... le invitó a su marido y, pues, también junto con ella desobedecido. Hay un comentario de algunos, dice, ay, estas mujeres, qué bárbaras. Pero bueno, bueno, las perdonamos. Entonces, pues, pues, de ahí vino una desobediencia en donde Dios se vio obligado a sacarlos de ahí del Edén, a Adán y Eva, porque si no, ahí estaba también el árbol de la vida y si comían del fruto del árbol de la vida, iban a vivir eternamente en esa condición deteriorada, en esa condición de desobediencia. Entonces, los echó fuera. Cuando los echó fuera, el 90% de la mentalidad de Adán y de Eva se quedó ahí en el Edén. El otro 10 se fueron con él, que son los cinco sentidos realmente, los suficientes para la vida, ¿verdad? Los suficientes para subsistir y para progresar. Algunos preguntan, ¿por qué no? ¿Por qué Dios sobró así? ¿Por qué? Pues, imagínate, si con el 10% de la capacidad mental del hombre, las cosas están como están. Imagínate que tuviera el 100%. Pues, ya desde cuándo hubiera desaparecido la raza humana. Entonces, esa es la razón, esa es la condición. Ahora, ¿qué pasó con esto? Dios se iba a quedar así, con los brazos cruzados y a decir, bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Pues, el plan ya se arruinó. Pues, definitivamente no. Porque Dios siempre está pensando ganar. Dile al que está a tu lado, Dios siempre está planeando ganar. Dios siempre está pensando ganar. Siempre. Entonces, ¿qué hizo? Pues, se idearon un plan de rescate. ¿Verdad? Enviaron a, ahí en el círculo de la Deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tuvo una conversación, un plan. Y, pues, aunque iba a ser algo costoso, doloroso, pues, Dios envió a su Hijo al mundo para pagar por esa desobediencia original del hombre. Y luego, no sólo por esa desobediencia original, sino por todas nuestras desobediencias personales, por todo nuestro pecado personal. Simplemente comenzando con el de que jamás tuvimos a Dios en cuenta en nuestra vida anterior, normalmente, hasta que no conocimos al Señor, hasta que no vino Jesús en ese plan de rescate y nos restituyó a la condición original. O sea, Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades y fue clavado, ahí en una cruz, como castigo por todos nosotros. Una muerte terrible, una muerte dolorosa, una muerte, la muerte de cruz. Lo peor. Él llevó, dice Isaías 53, sobre sí. Todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y todas nuestras faltas, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Entonces, esa es la condición. Al mismo tiempo, Él obedeció, Jesús obedeció toda la ley, todo el tiempo, toda su vida, sin faltar una sola cosa, para que, habiendo cumplido con esa obediencia total que no había tenido el primer Adán, este segundo Adán, como le llama la Biblia, le llama el Nuevo Testamento, el segundo Adán, pues vino a obedecer todas esas cosas que Adán no había obedecido. Y una vez obedecido todo, es la ley, todo el tiempo, haber obedecido toda la ley de Dios, Jesús nos regaló esa obediencia total. O sea, para nosotros, para tu vida y para la mía. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser justos u obedientes delante de Dios, porque por nuestras propias iniciativas, por nuestras propias fuerzas, iba a ser imposible que esto sucediera. ¿Cuántos fueron obedientes toda su vida, todo el tiempo, en todas las cosas, todo lo que está escrito en la Biblia? Y la respuesta es, pues no, imposible. No solo son los diez mandamientos, son como seiscientos mandamientos. Así que era imposible, por eso la Biblia afirma tan terminantemente, que dice, no digan que no han pecado, porque el que dice que no han pecado, hace mentiroso a Dios, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay algo que se interponía entre Dios y nosotros, hasta que vino Jesús y no quitó esa separación entre Dios y el hombre, hasta entonces fuimos otra vez restituidos a la condición original, incluyendo la mente de Dios. Dice, por ahí, creo que primera de Corintios 2.16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No, pues, yo creo que, me voy a regresar y a repetir todo lo que dije desde que comencé, porque parece como que no estamos entendiendo. Nosotros, tú y yo, por toda esta obra poderosa, portentosa de Jesús, nos fue restituida la condición del hombre que ha creído, del hombre que tiene esta fe, a la condición original en el Edén. Por eso nosotros, otra vez tenemos la mente de Cristo. Eso, wow. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Dios. Muy bien. Fíjate, tenemos la mente de Cristo. Ahora, hay una situación aquí, ¿verdad? Este que, uno puede decir, pero ¿cómo si yo? Si quieres dilo así, francamente, total, yo me voy, lo voy a decir, ¿por qué si tengo ahora la mente de Cristo? Ay, sigo de babotas, todavía regándola, a cada rato. Digo, ustedes no, pero yo sí, ¿verdad? Ustedes se ven tan, ¿verdad? Pero yo sí. Entonces, pues, ¿por qué? Porque nosotros seguimos tratando de acomodar lo espiritual a lo natural. O sea, lo del 90% de esa mente que se quedó en el Edén, lo queremos comprimir en el 10% y entenderla con el 10% de nuestra capacidad mental. ¿Por qué? Porque, pues, así estuvimos toda la vida, ¿verdad? A vivir. O sea, Santo Tomás dijo, pues, yo hasta no ver, no creo. ¿Por qué? Porque estaba confiando nada más en la vista, que es una de las partes que conozco. Compone este 10% de nuestra mente. ¿Amén? Bueno, yo no sé si regresaron muy, muy troteados de las vacaciones. ¿Cómo vienen de vacaciones? ¿Bien listos para lo que sigue? Sí, para, ok. Pues, entonces, amén fuerte al Señor, que quiere decir, así sea, dile, amén, Señor, amén, así es, así es. Entonces, mira, déjame decirte, dice, realmente, lo que pasa es que el problema, que aún el hombre que cree en estas cosas, el que ha sido regenerado, el que ha sido salvado y justificado por, por Jesús, sigue pensando y razonando con su mente natural, o con sus cinco sentidos, y, y, y es una cosa muy, muy tremenda, porque lo que pasa es que siendo nosotros señores de todo, nos, nos conformamos con menos, o con nada. desde el principio, en Génesis 1, 28, a ver si ponen por ahí, pero Dios, nos dio una, una orden, a nosotros, al hombre, de que nosotros, dijo, ustedes van a ser los señores, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, eso se le dice en el mandato de dominio, porque Dios jamás pensó él en ser el gobernador de esta tierra, él nos dio esta potestad, o esta facultad a los hombres, para que nosotros lo hiciéramos, para que nosotros fuéramos los, los señores de la tierra, para que nosotros administráramos, tú puedes buscarla, si no me crees, pues, pues métete ahí en la palabra de Dios, y lo vas a encontrar, lo vas a comprobar, pero Dios jamás pensó él en, en gobernar, en ser el señor de esta tierra, él dijo, les doy esta facultad, y por eso nos dotó, de esta mente de Cristo, de esta mentalidad original, su mente de él, la mente de Dios, para que nosotros pudiéramos entender, comprender, abarcar, pensar, considerar, digamos, toda la plenitud, de la deidad, dice, la palabra de Dios, que está en nosotros, en ti, en mí, porque ese era el diseño, ese era el plan original, yo no sé si tú hubieras, habías escuchado esto antes, pero esa es la verdad, yo creo que no me están creyendo, han de decir, ¿qué? ¿quién sabe qué? este, ¿quién sabe qué? que este, que este, que estará hablando este hombre, ¿verdad? pero, fíjate que, pero esto no es nuevo, esto, esto, esta, esta especie de, así de, yo los, los estoy viendo, y así como, pero, fíjense que esto no es ninguna novedad, eso se repite a lo largo de toda la historia, es, es lo mismo, todas las figuras, todos los héroes bíblicos, les pasó lo mismo, les costó, si, no, si, si, si quieres, sale así, ¿verdad? que bueno, porque, fíjate, si, si nos vamos, vámonos, este, pero mira, nada más antes de entrar ahí a la historia bíblica, déjame decirte que, es, 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 desde el Antiguo Testamento se nota lo mismo, Dios empujando al hombre, para que concluya, para que piense, para que razone, con el, el otro 90% de su mente, pero ha sido difícil, ha sido difícil, fíjate, pero es vital, que nosotros, tú y yo, concluyamos, y vivamos, desde la perspectiva, de la mente espiritual, o de la, del 90% de nuestra mente, porque de no ser así, estaremos condenados, a vivir una vida, natural, una vida exactamente, igual que la de los demás, los que no conocen, al Señor, los que están allá afuera, los que no, no han oído, no han escuchado, no han entendido estas cosas, entonces, la pregunta es, entonces, ¿de qué nos va a servir, ser hijos de Dios? Si, si vamos a estar concluyendo, y pensando, lo mismo, que los demás, si me dice, Romanos 12, 2, a ver si nos lo pone, Eber por ahí, siempre bien atento, dice Romanos 12, 2, no se conformen, a este siglo, o sea, no se haga como los demás, sino, transformense, por medio de la renovación, de su entendimiento, o de su pensamiento, váyanse al otro 90%, ¿para qué? pues, para que puedan comprobar, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, porque si no, pues, vamos a vivir exactamente, igual, lo mismo que los demás, voltea al que está a tu lado, a lo mejor se está durmiendo, por eso está así como, entonces, dile este, no te conformes, no te conformes, no te conformes, al pensamiento de los demás, a la manera, como viven los demás, fíjate, realmente, te digo, que Dios ha batallado, para hacer que nos, el hombre, para que switche, o cambie, de un, de un, de este 10%, al 90%, hay multitud de ejemplos, pero yo tomé, nada más, tres del Antiguo Testamento, y tres del Nuevo Testamento, pero, en el Antiguo Testamento, Moisés, ahí está Moisés, salieron ya, Dios hizo unas maravillas, mandó 10 plagas, Egipto, fueron cosas portentosas, maravillosas, y, y salió finalmente, Faraón no tuvo más remedio, que echarlos fuera, de ahí de Egipto, verdad, y salió Moisés, con todo el pueblo de Israel, eran como 600 mil varones, 600 mil hombres, con mujeres y niños, se dice que eran como una multitud, de tres millones de personas, y van, salieron de Egipto, iban, van caminando, llegan al Mar Rojo, pero en eso, el, el, el Faraón, se acuerda, dice, que hemos hecho, porque los dejamos ir, si eran nuestros esclavos, y ellos nos hacían todo, ahora tenemos nosotros, que andarnos, los trastes, y haciendo, todas las cosas, verdad, entonces, vamos por ellos, así que Moisés, está, llega un punto, en donde está enfrente, el Mar Rojo, y atrás está, el ejército, más poderoso, de su tiempo, el ejército de Faraón, el ejército, el ejército de Egipto, y que es lo que hace Moisés, pues, 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 la mera verdad, que no haya que hacer, y cuando, apenas, está levantando la vista, así, para decirle, o yo me imagino, que si la levantó, verdad, y le dijo, señor, pues, que hacemos, verdad, tú nos trajiste aquí, y eso empezó a decir, todo el pueblo, nos trajiste aquí, para que muriéramos, tan a gusto, que estábamos allá, de esclavos, verdad, en Egipto, etcétera, etcétera, pero, el Señor, Dios, le dice a Moisés, y le contesta, ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí, Moisés? Fíjense, ¿qué está viendo Moisés? Está viendo con el 10% de su mente, está viendo el mar por un lado, y el ejército por otro, sí, ahí está, verdad, y, 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 ¿qué está? ¿qué está viendo Dios? El que, el que ve con ese otro 90%, pues, lo que está viendo es, oye, pues, este, pues, ahí tienes la vara con la que, mandaste todas las 10, plagas sobre Egipto, pues, simplemente extiende, la vara, Moisés, no seas tontito, verdad, no dice así la Biblia, verdad, pero es una traducción, una interpretación, muy libre, en verdad, este, moderna, pero, pero casi, no seas menso, pues, si ahí tienes la, tienes la autoridad, tienes el mandato de dominio, yo fui el que te mandé, que lo sacaras a ellos, pues, ¿cómo, cómo crees? Entonces, pues, eso es lo que hace, Moisés, se abre el mar rojo, o sea, pero, pero sí, 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 sí podemos apreciar la lucha, entre este 10%, con lo que vemos, con lo que apreciamos, lo que sentimos, lo que percibimos, lo que escuchamos, y comparado con el 90% de esa mente de Dios, que está ahora de regreso a nosotros, ¿si me puedes creer esto? Pues, dale un aplauso fuerte al Señor, gracias papá, gracias papá, ahí está, hay otro caso, en Primera de Reyes 17, del 10 al 17, Primera de Reyes, a Primera, dice, entonces, él está hablando de un, de un profeta, se levantó, Elías se llamaba, y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí, una mujer viuda, que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó, y le dijo, te ruego, que me traes un poco de agua, en un vaso, para que beba, y es una cosa bien curiosa, a, a ver, si nos regresamos tantito, este, porque, pues era una sequía espantosa, entonces, lo que llega el profeta, y le pide a la, a la mujer, es, dame un vaso de agua, pues es lo que menos hay, agua, pero se la pide, verdad, entonces ella dice, bueno, pues te lo voy a conceder, y lo que sigue, entonces dice, que sigue, el siguiente, por favor, y dice, yendo ella, para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo, sabes que, pues ahora también te pido, que me traigas un bocado, de pan, en tu mano, era una escasez, una hambruna, terrible, verdad, que se había venido, sobre la tierra, y ahí enseguida, creo que está acabando la pila, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tienda, y un poco de aceite, en una vasija, y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo, para mí, para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos, morir, y ella, elías le dijo, no tengas temor, ve, y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, imagínate que abusivo, no, el profeta, que grueso, en estos tiempos, lo hubieran demandado, verdad, por, por, este, o sea, la pobre viuda, con su niño, verdad, y él, y él, primero tráeme agua, y ahora tráeme a mí la, pero es que nomás tengo, una tortita, pues me la traes a mí, que hubieras pensado, tú de ese hombre, un malvado, no, dice, hazme a mí primero, de ahí una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después, harás para ti, para tu hijo, pero elías, y nomás tengo para una, tortilla de harina, saben que va a ser una flauta, de esas así, verdad, pero, no, no dice, pero luego, que dice ahí, a ver si, si este, y dice, porque Jehová Dios de Israel, dice el profeta, le dijo a la viuda, ha dicho así, la harina de la manaja, no escaseará, ni el aceite de la vasija, disminuirá, hasta el día, en que Jehová, haga, yo ver, sobre la faz, de la tierra, y luego, esa es la palabra del profeta, y luego, que dice el versículo siguiente, dice, el 15, entonces ella fue, e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, cuánto, y nomás tenía para una tortita, pero, resulta que la viuda, la mujer, estaba viendo, con el 10%, de su mentalidad, con qué, con qué, con qué perspectiva, estaba viendo, el profeta, con el 10% o con el 90%, con el 90%, tremendo, entonces fíjate, la diferencia de resultados, entre ver la vida, desde la perspectiva, de los hombres, de la perspectiva, de la mente natural, y ver la vida, desde la perspectiva, de Dios, así que entonces, creo que sigue diciendo, no sé si tiene algo, no pues creo que ahí, ahí termina este pasaje, pero entonces, pues hay otro, pasaje en el antiguo testamento, no me voy a extender mucho, segunda de reyes 4, del 1 al 7, dice, ahí segunda de reyes 4, del 1 al 7, no, si, así, si segunda dice, una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo, el generoso de Jehová, ya ha venido el acreedor, para tomarse dos hijos míos, por siervos, en aquellos tiempos, así era, si tú tenías una deuda, venían por tu mujer, o por tus hijos, verdad, lo que, con mi, más, al que te había prestado, y se los llevaba, punto, con, así se saldaban las deudas, puedes decir, gracias a Dios, que no es, que no es así, en la actualidad, verdad, entonces, entonces, que dice, que dice lo demás, a ver, vamos, y Eliseo le dijo, es el profeta Eliseo, que te haré yo, declarame que tienes en casa, y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, y él le dijo, ve y pide para ti, vasijas prestadas, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte, y, se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, y, así, sucesivamente, ¿qué más dice? Pues, es una cosa impresionante, porque, otra vez, la mujer, está viendo, el poco aceite que tiene, el profeta está viendo, todas las vasijas llenas, para que, al último le dijo, ve ahora y vende, todas las vasijas de aceite, y con eso que, 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 que tengas, paga la deuda de tus hijos, y, y qué más dice, ajá, ah, pues hasta ahí, y tú y tus hijos, vivan de lo que quede, no sólo va a alcanzar, para pagar la deuda que tienes, sino para que vivas, entonces, pues, podría uno argumentar, que esto sucede, solamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, también, en Lucas 5 del 4, ya nada más les voy a platicar, porque si no, no me va a dar tiempo, pero en Lucas 5 del 4 al 8, Pedro, el pescador, ha, ha, ha tratado, ha intentado pescar, toda la noche, y no, pescó nada, absolutamente, me imagino que lo único que pescó, fue un resfriado, o alguna cosa, porque habían estado toda la noche ahí, pero, vienen a la orilla, está Jesús, y le dice, Jesús, bueno, vámonos otra vez a pescar, pero, resulta que, Pedro, es pescador, y Jesús es carpintero, entonces, quien sabe más de pesca, Pedro, el pescador, desde la perspectiva natural, desde la perspectiva del hombre, pero, pero sabes que, que entraron, fueron ahí, mar adentro, y sacaron tantos peces, que las redes, se rompían, no podían recoger, le tuvieron que hablar a otros, pescadores, para que vinieran a ayudarles, otra vez, Pedro, está viendo, con la perspectiva natural, del 10%, Jesús, y Jesús, está viendo, desde la perspectiva total, o completa, desde el otro, 90%, en Mateo 14, del 15 al 21, y este si me gustaría, que lo pusiéramos ahí, dice, Mateo 14, del 15 al 21, a ver si me hacen favor, bien rápido, porque ya nomás tenemos, una hora más, para terminar, dice, cuando anochecía, se acercaron a él, sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan, por las aldeas, y compren de comer, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, darles vosotros de comer, y ellos dijeron, no tenemos aquí, sino cinco panes, y dos peces, él les dijo, traedmelos acá, y entonces, mandó a la gente, recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes, y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio a los panes, a quienes, a quienes, los discípulos, y los discípulos, a quienes, entonces, en manos de quien, se multiplicaron, los panes y los peces, en manos de Jesús, o en manos de los discípulos, hagan de cuenta Jesús, como forzando, a sus discípulos, por favor, piensen, desde la perspectiva, del 90%, por favor, no se queden chiquitos, no se queden, en la condición mental, natural, de todos los hombres, váyanse a otro nivel, 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 los que no aplaudieron, los que están ahí bien cómodos, es porque no están entendiendo, que lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, nos lo está diciendo a ti y a mí, eso es lo que el Señor, está hablando, a nosotros, es lo que nos está diciendo, esto es real, esto es real, esto es real, no es ficción, esto es absolutamente real, verdad, en Marcos 4, del 35 al 41, van los, en una barca, Jesús y sus discípulos, se viene un tormentón espantoso, y Jesús está ahí, en la barca, pero está durmiendo, ¿por qué está durmiendo? pues porque estaba cansado, verdad, entonces, le hablan y le dicen, Señor, que no te preocupas, porque perecemos, nos estamos hundiendo, y el Señor se levanta y les dice, pues otra vez alguna, digo, no más porque el Señor es bien misericordioso, pero yo les hubiera dicho, bola de mensos, pues, pues, o sea, si se enojó el Señor con ellos, si se enojó con ellos, verdad, no sé qué les diría, digo, si sé también, verdad, pero le estoy echando un poco más de sal, este, a la plática, porque dice la palabra que somos, la sal de la tierra, pero les dijo, pero, 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 ¿por qué me hablan a mí? ¿por qué me despiertan a mí? Y uno cuando lee eso, dice, bueno, pero, pues claro, pues lo tenían que levantar, despertar, no Señor, lo que Él les está diciendo, pues, la autoridad que les corresponde, y háblenle, verdad, a esa tormenta que se calme, en el nombre de Jesús, los regañó, y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué siguen pensando, o, o viendo las cosas, desde su perspectiva chiquita, del 10%, en lugar de irse al otro 90%, y ver las cosas, desde una perspectiva superior, desde una perspectiva superior, desde la perspectiva de Dios, desde la mentalidad de Dios, amén, 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 fíjate, aquí yo apunte algo, este, le puse, no molestes, a Dios, para que haga lo que tú puedes hacer, si tan solo te decides hacer el 90, o usar el 90%, restante de lo que te faltaba, pero que ya se te devolvió, entonces, pues, pues, entonces, haz todo lo que tú puedas hacer, porque tienes toda la capacidad para hacerlo, no se trata de sacar a Dios de la fórmula, no, 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 Dios es el Dios de la fórmula, ¿verdad? Él es el autor de esto, entonces, en este entendimiento, pues, entonces, nada más dime, pues, verdad, otra cosa que te quería decir, que las experiencias pasadas, por ejemplo, en el caso de Pedro, me olvidé de decirlo, pero la experiencia, las experiencias pasadas, en tu vida, son enemigas, acérrimas, de tu futuro, porque tú, tu futuro, lo estás poniendo en manos, de lo, de lo pasado, de la vida anterior, de lo que ya viviste, de lo que ya pasaste, no, pues, es que no me funcionó, entonces, pues, por eso, hay ahí una limitante, también, verdad, que nos, 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 como decir, nos limita, nos detiene, para que no pasemos de este 10%, y nos extendamos al 90%, entonces, estaba yo reflexionando, mire, ya se me acabó, se me está acabando el tiempo, pero, pero, ahorita, cantábamos, en la, en la mañana, decíamos, este canto, todo es, todo, todo, como todas las cosas, son posibles para Dios, si o no, siempre, siempre los cristianos, decimos lo siguiente, decimos para los hombres, es imposible, es una cita bíblica, pero para Dios, no, porque todas, las cosas son posibles, para Dios, suena bien, verdad, verdad, que suena bien, pero, 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 por cual es la razón, por la cual, para los hombres, es imposible, si, perfecto, que barbaridad, no, de veras, que, la Real Academia, aquí, de la lengua, que siempre, está bien atenta, dice, pero, los que tenemos, para los que tenemos, la mente de Cristo, entonces, si nada, es imposible, para Dios, y Dios, habita corporalmente, en nosotros, la plenitud, de la Deidad, entonces, que cosas, hay imposibles, para nosotros, dile, dile al que está a tu lado, de veras, estás agarrando la onda, de veras, estás agarrando la onda, dale un aplauso, al Señor, ¿por qué, para los hombres, es imposible, pues, porque estamos juzgando, desde la perspectiva, del 10%, desde nuestros sentidos, naturales, desde nuestra perspectiva, puramente human, uno, uno empieza, a darse cuenta, de que, de que efectivamente, nada, es imposible, para nosotros, tampoco, verdad, si tenemos a Dios, en nuestro corazón, cuando cosas extraordinarias, empiezan a pasar, verdad, entre nosotros, y claro, se lo atribuimos a Dios, y está bien, pero en realidad, el, mira, es como este, es como, como con los hijos, verdad, este, cuando les haces, cuando los hijos, logran, hacer las cosas, con la ayuda tuya, se siente bien padre, si o no, pero cuando los logran, hacer ellos solos, no se siente mejor, que crees, que está esperando, Dios, de sus hijos, de sus hijos, que dependamos, toda la vida, a que nos haga, y nos resuelva, él todas las cosas, o que nosotros, asumamos, la responsabilidad, que nos corresponde, nos embarquemos, en esta vida espiritual, que es la que nos corresponde, porque ese es el otro problema, que queremos, andamos navegando, a veces entre, verdad, me gustan las cosas, del mundial, y me gustan las cosas, de Dios, y a Dios, nomás le concede, le concedo el domingo, y al mundial, le concedo el resto, de la semana, o sea, estaba acordando, au, verdad, estaba acordándome, del dicho, de que el que quiera, azul celeste, que cuesta, el vivir, en el 90%, de la vida espiritual, de la mente espiritual, de la mente de Dios, pues te cuesta, nada más tu vida, el que quiera, el que pierda, su vida, no, por causa de mí, en realidad, la ganará, y el que la quiera ganar, verdad, que quiera, nomás las cosas, así de las, pues todo lo que le conviene, y eso, y nomás me agarra, para los apuros, y clame a mí, cuando está ahí, la tormentona, entonces, pues ese, la perderá, o no la habrá ganado, completamente, si, si me estoy explicando, pues esta, es la vida cristiana, chicos, y así es, así es, así es, ahí está todo, todo el, el manjar, todo el manquete, toda la vida, de Dios, a la disposición, pero algunos de nosotros, pues nada más, nos conformamos, como la mujer, aquella, sirofenicia, con las vigajitas, que caen, de la mesa, de sus amos, y la mesa, está servida, para los hijos, quienes comen a la mesa, los sirvientes, o los hijos, y los hijos, entonces, pues, mira, si te vas a sentar, a la mesa, pues siéntate, y come bien, como ven, está bueno, un aplauso al señor, amén, 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 otra cosa, que, que decimos, me queda un minuto, todavía, entonces lo voy a aprovechar, pero otra cosa, que decimos, frecuentemente, decimos, pues lo tenemos, en la punta de la lengua, siempre los cristianos, los que no sabemos, más o menos, ahí los textos bíblicos, dice, decimos, pues es que Dios, no mira lo que mira el hombre, si, está en primera, está en Samuel, primera de Samuel, 16, 7, dice, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire, andaba buscando, al que iba a suceder a Saúl, andaba buscando al futuro rey de Israel, el profeta, y Jehová le respondió a Samuel, porque él pensaba que eran los grandos, y los altotes, y los rubios, y de ojos azules, y le dijo, Dios al profeta, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, entonces nos escudamos en este pasaje para decir, no, pues es que Dios no mira lo que mira el hombre, pues por, por qué no, si, si lo podemos ver también desde la perspectiva de Dios, si, si me explico, o sea, Dios no mira lo que mira el hombre, pero, pero el hombre si puede mirar perfectamente lo que mira Dios, como no, es, no, es, es una situación que podemos nosotros revertir, que nosotros podemos vivir, verdad, ahora pregúntale al que está ahí, al del otro lado, para que le cambies un poco y dile, y cómo estás mirando tú, la vida, desde qué perspectiva estás viendo tú las cosas, cómo las estás viendo tú, porque si las estás mirando desde la perspectiva del hombre, la perspectiva natural, pues con razón te has acomodado tantos porrazos, a lo largo de tu vida, y le se los digo yo a ustedes y me lo digo yo a mí, verdad, entonces, ah, bueno, ahí, ahí le podría seguir interminablemente, pero este día quiero lanzarte un reto bien importante, eh, que de parte de Dios para tu vida y para la mía, eso está en Primera de Reyes 1821, Primera de Reyes 1821, a ver si me lo ponen ahí, ya con esto terminamos, Primera de Reyes 1821, mira lo que dice, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, hasta cuándo, claudicarán ustedes, entre dos pensamientos, y si quieren ahí lo dejamos, entonces, si, nada más hasta ahí, yo te voy a preguntar, hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos, entre, entre, hasta cuándo vamos a claudicar entre el pensamiento del 10% de lo natural y el 90% de lo espiritual, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿quién, quién tiene la respuesta? Dios, o nosotros, pues, ¿verdad? nosotros, así como me están, o unos están señalando a otros ahí, lo están poniendo el dedo, pero, pues, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos mentalidades? ¿hasta cuándo claudicaremos entre el 10% y el 90%? ¿hasta cuándo claudicaremos entre lo puramente natural, espiritual, lo sobrenatural? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y la pelota, pues, está en nuestra cancha, la pelota, está en nuestra cancha, así que entonces, pues, necesitamos decidirnos, necesitamos decidirnos, acuérdate de una frase, le echan, le achacan muchas frases a Albert Einstein, pero, parece ser que si él dijo, 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 si sigues haciendo, si quieres ver, cosas diferentes, tendrás que hacer, o sea, si quieres tener resultados diferentes, tendrás que hacer, cosas diferentes, o sea, si quieres ver, los resultados, que produce, la mente, de Cristo, la mente del 90%, pues, te tendrás tú que, ir a ese nivel, de la mente de Cristo, a ese 90%, por ciento, es imposible, no, si el Señor, lo puso así, entonces, que quiere decir, que si queremos, lo tenemos, si lo creemos, lo podemos tener, si nos decidimos, claro que podemos vivir, en ese 90%, por ciento, yo te quiero pedir un favor, para terminar, le voy a pedir al grupo de la basa, que pase acá, si me hace favor, les voy a pedir ahí, que cierren sus ojos, tantito, por favor, y empiecen a, visualizar, no todos los problemas, porque si no, pues, no te va a alcanzar, el 10%, a lo mejor, verdad, para pensar en todos, pero uno, uno solo, el más importante, eso, ese que parece, imposible, como darle, de comer, a cinco mil varones, sin tomar en cuenta, mujeres y niños, con solo, cinco panes, y dos peces, o sea, te pregunto, cual es ese, problema, que parece, que no tiene solución, ahí en tu vida, debe de haber alguno, debe de haber, por más resuelta, que tengas tu vida, debe de haber alguno, que parece, literalmente imposible, y ya, ya lo viste, así imposible, y, yo te voy a, a preguntar ahora, y, y que es lo que tienes, en tu mano, que es lo que tienes, la viuda, tenía, un poquito de aceite, otra tenía, un poco de harina, y de aceite, pueden pasar, por favor, también, aquí, todos, con los ojos cerrados, porque, porque se trata, de que te enfoques, de que visualices, ahí en tu, mente, en tu corazón, esta situación, este problema, y, y la pregunta, es que es lo que, que es lo que tienes, que es lo que tienes, te parece, por ejemplo, una deuda, de, un millón, de pesos, de un millón, y tienes, ahí, cien pesos, en tu bolsa, o sea, ese tipo, de situaciones, con cien pesos, es imposible, pagar la deuda, de un millón, desde la perspectiva, humana, desde la perspectiva, de la mente natural, pero, desde la perspectiva, de la mente espiritual, desde el 90%, entonces, las cosas, son diferentes, sabes, que yo, de repente, estoy cansado, de, estar viviendo, mi vida, con una mente, al 10%, nada más, y eso, dicen los, estudiosos, los científicos, que eso es lo máximo, que puede alcanzar, un hombre natural, pero, mira, si, si ahí está, el ofrecimiento, del 90%, pues, yo, he decidido, en mi corazón, no señor, pues yo prefiero, caminar, en ese 90%, yo, yo, si, si se trata, de, de, de echar el resto, de echar, lo que tengo, de servirte, de, a, de alabarte, de, 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 de dedicarme, a ti, de, de darte a ti, el primer lugar, en mi vida, verdad, pues, en primer lugar, ya, señor, lo haría, aún, sin, sin ninguna paga, padre, porque me has dado, tantas cosas, pero si, aparte, está el beneficio, y la bendición, de ver las cosas, desde la perspectiva tuya, pues, yo estoy dispuesto, señor, y yo no sé, si tú le, quieras hacer, ese compromiso, con Dios, esta mañana, en ese sentido, yo no sé, cuál sea tu problema, yo no sé, cuál sea tu necesidad, pero ahí está, papá Dios, ofreciéndote, todo, todo lo que significa, todo lo que es, él, todo lo que tiene, y todo lo que representa, disponible para ti, para que camines, en este 90%, de tu capacidad, en este 100%, total, el 10%, sirviendo únicamente, para poder apreciar, las cosas, físicas, pero el otro 90%, para poder concluir, como Dios concluye, para poder, para poder pensar, como Dios piensa, para poder razonar, y para poder decidir, como Dios lo hace, así que, te voy a pedir, un favor muy grande, si tú ya tienes este, esta decisión, en tu corazón, y si tú ya tienes, esa situación, ahí, bien clara, en tu corazón, de qué es lo que estás, ahí, ese asunto, que a lo mejor, no es el más urgente, pero si el más importante, y después, le puedes seguir, con los demás, pero es exclusivamente, si tú tienes, estás en esta condición, yo te voy a pedir, que te pongas de pie, te pongas de pie, ahí en tu lugar, y luego, que me hagas un favor, te quiero pedir, este favor, para unas personas, este, este acto, que vamos a, a llevar a cabo, puede ser, o un acto profético, si lo estás viendo, con el 90%, de tu mente, de tu corazón, o puede ser, un acto ridículo, si lo estás viendo, desde la perspectiva, del 10%, pero yo te voy a pedir, que hagas una, fila, creo que acá, de este lado, una fila, de este lado, y empieces a pasar aquí, y te, te empieces a caminar, del 10%, este que está representado, aquí adelante, está puesto aquí, al 90%, y regreses, por aquel lado, a tu lugar, no sé si me estoy explicando, es un acto, profético, me da, en donde, yo estoy diciendo, van a tener que hacer, una línea, porque, verdad, para que pueda hacer esto, con orden, pero ahí, por favor, que tú puedes decir, yo, dejo mi mentalidad, chiquita, que nada más me alcanza, para ver el problema, pero no me alcanza, para ver la solución, y empieces a caminar, al 90%, que digas, y por el camino, ve dejando, toda esa mentalidad, y ve dedicando, ahí, ve estableciendo, eso en tu vida, diciendo, yo me voy al 90%, yo quiero el 100%, el 100% de la mente de Dios, en mi vida, quiero vivir a mi vida, conforme al patrón de Dios, conforme al mandamiento de Dios, conforme a lo que quieras, hasta decir, y no conforme, a mis propios juicios, a mis propios pensamientos, a mi propia perspectiva, a mi propio punto de vista, yo quiero vivir la vida, desde la perspectiva de Dios, si es así, entonces, ahora, si tú dices, pues esto se me hace ridículo, bueno, pues, entonces no lo hagas, no lo hagas, tú te puedes quedar, tranquilamente, en el 10%, y vivir el resto de tu vida, ahí, tranquilamente, y en paz, pero, si tú como yo, quieres cosas mayores, quieres cosas mejores, quieres cosas superiores, en tu vida, pues, entonces, empieza, extiéndete, hacia lo que está delante, hacia ese llamamiento, que el Señor, te está haciendo hoy, de alcanzar, sus presentes, sus estatutos, sus mandamientos, su mentalidad, su estilo de vida, su estilo de vida, y la apliques, y la lleves a cabo, ahí, en tu vida, gracias, papá, gracias, papá, y probé, la cara, papá, papá, no me quiera, por más, en tu plástico, no me quiera, por más, por más, por más, No me can't hold for my mind No me can't hold for my mind No me can't hold for my mind No, 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 no Cuántos sueños dejando verán, por mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo que ser, con lo que siento, que un día se iba para ti. Con el fútbol de altos peces, quiero enamorar más de ti. Enseñame la máquina de ti, con lo que buscáis, quiero enamorar, por mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo que ser, con lo que siento, que un día se iba para ti. Con el fútbol de altos peces. Quiero enamorar más de ti, con lo que tengo que ser, con lo que siento, que un día se iba para ti. Con lo que siento, que un día se iba para ti. Con lo que siento, que un día se iba para ti. Con lo que siento, que un día se iba para ti. Los carros antiguos, no crean que soy de allá, tanto de aquellos, pero los carros antiguos tenían así un, esa figura. Y la flecha, era el velocímetro y la flecha iba midiendo los kilómetros. Ahora, si tú ves los carros antiguos, así son. Entonces, ahorita, el Señor me, ya lo había más o menos apreciado, pero, imagínense una flecha que sale de aquí del centro. Y la pregunta, cada vez que vengas aquí, que te voy a pedir que te hagas. ¿En dónde estoy viviendo? ¿En el 10 o en el 90? Porque se avanza muchísimo más en el 90 que en el 10, obviamente. Porque se logran más cosas en el 90 que en el 10. Porque se llega más rápido a donde vamos en el 90 que en el 10. Porque avanzamos muchísimo más fácil o rápido, verdad, en el 90 que en el 10, en fin. Entonces, vamos a vivir en el 90. Vamos a vivir en el 90, que los árboles de justicia podamos decir, yo vivo en el 90% que Dios me ha regalado. Y lo estoy aprovechando y lo estoy utilizando para que Él, como todos los papás, se sienta orgulloso de lo que yo estoy logrando, de lo que yo estoy avanzando. Amén. ¡Dale un aplauso fuerte a papá! ¡Gracias papá! Gracias por ver el video.